que así es un pacto con el demonio que hacen hija cuando te dan la muestra te dicen vaya de él exacto esas botellas están jugadas por el demonio hija están pactadas a la larga a a ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si te la jala en medio, dos veces ¿Y de arriba? ¿Y de qué es para allá? Un dólar primero te paga ¿Y de qué es para allá? ¿Qué es un dólarito? ¿Gan un premio de eso? Sorpresa ¿Sorpresa? Ah, si te sale sorpresa así Si le sale bien la pelota La cacerola Para tu casa, a ver si Ahí arriba de un dólar Son mejores premios Ahí arriba de un dólar son mejores premios La suerte, la suerte Un azul solo porque te sabemos en cuanto sea Va, chico Ahí no, ahí no Y si no le sale nada Ah, siempre gana Listo, la foto, la foto Va, va, la foto Número 67 60 Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga Para la gladita va a ir allá Tome ¿Una, una, una ¿Una también? A ver, va Bajale la onda Baila bien si te da buena suerte Yo, yo, yo Yo voy 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 Yo le di un dólar Para cualquiera Esperando estoy Vamos a ver Que le salió El rojo Jale, el aluro Jale, el aluro Jale, el aluro Jale, el aluro No, me digas Ya lo vi Ya lo vi El 5 El 5 Ese mono Me salió Ok El 5 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 Lo llevábamos Si Me lavábamos pues Y quien le viene aquí Por el agua Pues No, 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 no No, no, no Y el primero Que le doy El 5 No te dio nada Siempre gana Cabal Este está mejor Y no también Yo quiero ir Pero me apura Vayan a comprar No, no No, no No, no La foto La foto Quieres fotos Dije Ahí está La foto Ya Buen día Hoy para venir Uy, mire Qué rico Mira la carnita Uy, qué rico Vamos Ay, no Pero el baño Vamos al baño Primero La tanga roja Sancón Bien Ah, la que Vayan No te vean Mire la carnita Como te vayas Como te vayas Les pones Vamos a mirar Como te vayas No te vayas No te vayas El baño Vamos a mirar No te vayas Mee Estamos por Trabajas Estaramos Los mappedas Actuales O, no No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas asignada no es que el circo pierde mucho tiempo no pagas no me conoce y yo depende del ambiente que le pongamos y el cuadro digo chocobanan dólares y eso digo yo y si saben que vienen para un lugar lejos porque toman tanto líquido pues bueno agua pero yo ya sé también sí pero cuando uno sabe que mandar con emergencia como esta obviamente mejor se aguanta una vez al mes vamos al baño así me lo hicieron a mí con los chocobananos yo quería me jalaron pero vamos a regresar así también para llegamos los baños siéntelo siento qué anda coras tú queda de cora como van todos como que nunca han usado un baño pero 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 al don johnny apúrese de aquí lo más de aquí lo más anotar mire cómo está ya que tiene más ya la vez de ya está con el baño la vez y todo quiere ir al baño y bueno al baño se necesita y vos te vas a subir a todas porque no aguanta que pues 2 como todo bien que voy a tu subida la rave no te creo no te buscamos acá vamos de llegar y vamos a andar por ahí a ver qué tal y qué onda está todo todo y este todo fue vueltada o sea no te caíste ni nada de eso pero no tiene que dejar todo el piso y maletado el piso que anda a ver papi vamos a andar pues sí yo no andas a poca no me llevo luego probando mire 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 nada mire ahí anda en la mano dios me guarde miren la fila que andan haciendo la mona no ya no ya no ya no ahí está suave jajaja es que es rico y siempre pagaron los bichos los bichos pagaron ahí habían ido por mi pero no bien la gran montaña mira donde van las bichas esas bichas son todo terreno mira allá van pero ahí allá metió la chiquil y mira a toda la gente le quedan viendo que para allá van esto lo pasa por tomar mucha agua camarada y alas por comer mucha sandía también una cura válida dólar dólar gracias y adónde hay toda la quinta buscada viejo ya 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 allá mero hasta el fondo no yo yo le pagué yo pagué mi cobra viejo y la del choco y al final y no también yo pagué pero mire 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 lo que me gané mire por si es una emergencia lo bueno que no pagué el chapo me pago a mí y un solo sin paja pues si pues claro así tiene que ser vaya aquí a donde está la diversión y la acción tenemos que ir de día o de noche no no está que para que pues iba el día y ojalá que no ponga música porque el mal de tagadá que pone gramos y come hay que estrenar hay que estrenarnos hay una vela que venimos muchos de llena también si estas pichas son guerreras para ajá donde sea hay una filita llevan para todo y así venían ahorita todas si una fila que va abrochándose una que no es que yo le digo sí y me fui a meter allá y vi bien el paraíso y para allá a veces se ve bien chivo y se ve bien ahí sí como un paraíso bien bien este gatocito es aburrido lo apuerto me 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 la la es no mi diferencia groß no No es ese, hija, el chiquito. Sí, pero no. Y un ratito sentí que me perdí, y ahí se me vio el alma. Soy tan chiquita que no me veo entre todas las líneas. No, ese no. No, ese no es viejo. Pero cuando sea de edad, cama. La fuerte. Solo chiquito. Pero no. Pero será como sea de estar al lado. Pero no es... Lo siento que estos no son nada acaparados por nosotros. No está capacitados para nosotros, pues vaya. Lo que pasa es que el otro no tiene colchoneta. Ajá, por eso es mejor. ¿Qué es lo que nos quiera probar? ¿Qué es lo que nos quiera probar? Pues si hay un gusano privado, pero no vengan. Probémoslo. ¿Y lo tuvimos ese gusano como allá? Ajá, mejor el gusano en vez de esto. ¿Qué es lo que nos quiera? ¿Qué es lo que se va? Pues ni modo, hermano, a ver, este no va a tocar. Es que no vemos el nuestro dispone para la diversión. ¿Qué es lo que nos quiera? Sí, viejo. Nos ponemos la fiesta ahí. ¿Cuánto vale? No va a salir que dos o tres dólares, por favor. Ya dólares tal vez les pongo. ¿Y cuál es el otro más grande equipo? Ah. Yo creo que es lo único. Vos quedó metida a preguntar si es lo único que hay, por favor.